Pues bueno, vamos a empezar la charla de este jueves, que bueno, yo soy Cristina, la terapeuta ocupacional de aquí de AFA, y la charla de este jueves del cuidador se va a tratar sobre las aprasias. Es algo un poco más desconocido, para que nos hagamos un poquito a la idea de en qué consiste y en qué pueden influir en las actividades de la vida diaria de nuestros familiares, si presentan este tipo de dificultades. Las aprasias son la dificultad o la imposibilidad de ejecutar los movimientos intencionales cotidianos aprendidos previamente, es decir, movimientos que los teníamos muy interiorizados, que eran aprendidos, que no salían automáticos, pues comenzamos a tener dificultad a la hora de ejecutarlos. Y además, las aprasias es una de las funciones cognitivas que, de las primeras funciones cognitivas que se encuentran alteradas en las demencias, por eso es muy importante que las conozcamos. Hay diferentes tipos de aprasias, tenemos la aprasia idomotora, la aprasia ideatoria, la visuconstructiva y la del vestido. Vamos ahí viendo una a una cada una de ellas detalladamente, para ver en qué consiste cada una, cómo podemos observarla en nuestros familiares y en qué repercute ese tipo de aprasias en las actividades del día a día de nuestros familiares. Pues vamos a comenzar con la aprasia idomotora, que esta aprasia es la incapacidad para poner en práctica un acto motor, es decir, el movimiento. ¿Qué podemos observar en nuestros familiares? ¿Qué características observables presentan? Pues suelen ser incapaces de imitar gestos, tienden a utilizar el cuerpo, partes del cuerpo, como si fuesen objetos, es decir, saben lo que tienen que hacer, pero no saben cómo. Y cuando se les pide un gesto, tienden a hacer movimientos exagerados. Son cosas que nos pueden poner en alarma de que a nuestros familiares le están convenciendo a suceder este tipo de aprasias. ¿Y cómo va a repercutir en las actividades del día a día? Pues, por ejemplo, en las actividades de la higiene personal, pues va a repercutir a la hora de, va a tener dificultad a la hora de orientar, por ejemplo, el cepillo de dientes o el peine a la hora de orientarlo al cogerlo. En cuanto a la alimentación, pues va a tener dificultad a la hora de realizar la presión de los cubiertos y también de orientarlos en el espacio. Y respecto al vestido, va a presentar dificultades también a la hora de cogerlo, a la hora de realizar la presión y de orientar las prendas respecto al espacio. Por otro lado, tenemos la presidatoria, que es el trastorno de la ejecución del movimiento voluntario a causa de una pérdida del concepto de movimiento. Es decir, la persona es capaz, conoce lo que es el objeto, sabe para qué sirve, pero no es capaz de llevar a cabo con el objeto de la función para la que, para la que está creado, para la que tiene que desempeñar. ¿Vale? Y ¿qué podemos observar en este caso? ¿En qué tipo de características observables podemos encontrar? Pues que tienden a omitir los pasos en las tareas, tienden a saltarse, a saltarse pasos en las tareas, ¿no? Y aparte, no utilizan los objetos de forma adecuada, porque aunque los saben qué son, para qué sirven a la hora de hacer la acción, pues no lo conocen y entonces no lo utilizan de forma adecuada. ¿Y cómo va a repercutir en las actividades de la vida diaria este tipo de apraxias, las apraxias y de atorias? Pues, en cuanto a la higiene personal, pues es algo muy común que utilicen el cepillo de dientes para peinarse, por ejemplo, que cojan objetos que no son para realizar otras tareas. En cuanto a la alimentación, pues también el utilizar un cubierto, el cubierto inadecuado, por ejemplo, un tenedor para comer sopa. Y con el vestido, pues tiene a lo mejor a colocarse la camiseta en las piernas, como hemos dicho antes, se suelen saltar pasos y entonces la secuencia del vestido, pues tienen a ponerse a lo mejor una camisa antes que una camiseta interior. Ese tipo de errores son los que suelen aparecer en este tipo de apraxias. Por otro lado, tenemos la apraxia visoconstructiva, que esta es la dificultad a la hora de organizar las acciones en el espacio. ¿Vale? Esta es más relacionada de la acción respecto al espacio. Y las características, lo que solemos observar en nuestros familiares, es que tienen dificultad para hacer construcciones sencillas, por ejemplo, un puzzle o objetos del día a día que requieran una construcción, que ahora lo vamos a ver, y dificultad para hacer o copiar dibujos. Y esta va a repercutir en las actividades de la vida diaria, pues por ejemplo, como hemos dicho, de hacer una construcción sencilla, por ejemplo, a la hora de elegir ni persona con un cepillo de diente eléctrico o con una maquinilla de afeitar que suponga algo de montaje o desmontaje, pues van a presentar muchas dificultades. O a la hora, por ejemplo, la señora de maquillarse, el orientarse respecto al espacio, ahí van a presentar muchas dificultades si tienen este tipo de apraxias. Respecto a la alimentación, pues van a tener dificultad a la hora de coger los cubiertos. Y en cuanto al vestido, pues van a presentar, se va a ver reflejado a la hora de, por ejemplo, de la botonar, de que no sean capaces de cerrar, de introducir el botón en el ojal, les cuesta por el tema de orientar el movimiento en el espacio. Y después tenemos esta más en concreto, que es la apraxia del vestido, que esta está muy relacionada con la apraxia, que hemos estado viendo anteriormente, la apraxia visuoconstructiva, que es relacionada al movimiento en el espacio. Este tipo de apraxia supone una pérdida de la planificación motora y visuospacial del movimiento en el espacio. Y las personas que tienen este tipo de apraxia, pues van a suponer que no van a ser autónomas en el vestido. ¿Y esto por qué? ¿En qué va a repercutir este tipo de apraxia en el vestido? Pues las personas que tengan este tipo de apraxia van a tener dificultad o incapacidad para manipular y orientar la ropa en el espacio y también con respecto a su cuerpo a la hora de ponérsela. van a tener dificultad para reconocer el derecho del revés de las prendas de vestir. Van a presentar también dificultad a la hora de seguir la secuencia de los pasos para vestirse. Y también van a tener dificultades a la hora de seleccionar la ropa adecuada para el momento adecuado. No van a ser capaces. ¿Y qué podemos hacer nosotros como familiares para ayudar? Pues una de las cosas que podemos hacer es que nuestros familiares realicen actividades que supongan un entrenamiento de las prasias y este tipo de actividades no tengan nada que ver con las actividades de la vida diaria. Pero van a influenciar luego en que ellos a la hora de realizar las actividades, las prasias en otro tipo de actividades del día a día pues mantengan las capacidades. Y algunas de estas actividades son los puzzles, los rompecabezas, los laberintos, las fichas de laberinto, el copiar o completar dibujos, también se trabajan las capacidades prácticas, el imitar movimientos corporales y también el relacionar objetos con su función. Por el tema este que hemos estado hablando de que reconocen el objeto y la función, pero a la hora de llevarlo a cabo no son capaces de realizar la acción, pues también es importante que lo reconozcan. Y sepan la función y cómo se hace la actividad. Y en cuanto a cómo vamos a trabajar las apraces en las actividades de la vida diaria, algunas técnicas y algunas recomendaciones que yo daría si nuestro familiar presenta algún tipo de dificultad, pues sería presentarle los objetos o las prendas de vestir orientadas en el espacio, es decir, a la hora de vestir le vamos a dejar las prendas colocadas en lo alto de la cama como ya se las tiene que poner o respecto, por ejemplo, al cepillo del pelo orientado ya con el mango para que lo puedan coger con la mano para peinarse. También es muy importante que tengan conocimiento del esquema corporal, trabajar con ellos el esquema corporal, que conozcan su cuerpo, dónde está cada parte del cuerpo, sobre todo esto para la hora de vestirse. También podemos entrenar los movimientos necesarios para cada actividad, como hemos hablado antes en la diapositiva anterior de imitar gestos corporales, que nos realice el gesto de lavarse los dientes, que nos realice el gesto de peinarse, sin tener el objeto real, pero que nos tengan que hacer el gesto de la acción. También, por ejemplo, para el vestido, una recomendación es que realicen la actividad si pueden delante de un espejo, también para que ellos se vean y les sirva como guía para orientarse en el espacio a la hora de ponerse las prendas y orientarse respecto a su cuerpo, de que a lo mejor si están tendiendo a tener fallos de voy a colocar la camiseta por las piernas. Pues si estás viéndote delante de un espejo, pues se pueden dar cuenta ellos mismos de su error y corregirlo. Otra forma de trabajar o entrenar sería mediante órdenes verbales, nosotros ir guiándole la actividad mediante órdenes verbales o mediante la imitación. Realizar los dos gestos. Pues vamos a lavarnos los dientes. Pues nos vamos a lavar los dos a la vez para que tú sigas mi movimiento, lo que yo tengo que hacer si tiene dificultades para seguir la actividad. Y otra cosa muy importante es eliminar los objetos distractores. En eliminar los objetos distractores me refiero, pues como hemos hablado antes, de si tiende a coger cepillo de dientes para peinarse, pues a la hora de que vaya a peinarse, pues vamos a quitarle de su campo visual el cepillo de dientes para que no se vaya a cogerlo. O si a la hora de los cubiertos tiene que coger el inadecuado, pues vamos a presentar a la hora de comer vamos a darle que tenga en la mesa solo el cubierto que necesite. No le vamos a poner todos los cubiertos si no lo necesita. Por ejemplo, ¿sabes? Le daremos en cada comida el cubierto que necesite para que no tienda a tener ese tipo de errores. De todas formas, en cuanto a las apraxias, pues habría que valorar cada persona, cómo se presenta, qué tipo de apraxia presenta, qué presente un tipo de apraxia, no quiere decir que la persona presente todas las características que hemos estado hablando, ni que se dé los errores en todas las, por ejemplo, en todas las actividades de la vida diaria y puede ser que en algunas sí los presente y en otras no. Habría que valorar en ese caso en que sí, en que no y qué tipo de errores comete para ver también qué tipo de apraxia presenta. y lo que sí sería muy recomendable trabajar en la línea que hemos visto en la diapositiva anterior, la de prevención y entrenamiento de las capacidades prácticas y que realizaran actividades que aunque no sean a lo mejor relacionadas con las actividades de la vida diaria, que sean otro tipo de actividades, pero que están suponiendo un entrenamiento y un mantenimiento de esas capacidades. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención, o bueno, por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta o alguna duda, aquí, vamos, estoy disponible para lo que necesitéis.